¿Qué hora es? ¿Cómo decimos la hora en español? Para decir la hora Son las Es la Después de la hora Y Para la media hora Y media Pero, después de la media hora En punto Mediodía Medianoche A.M. de la mañana P.M. de la tarde De la noche Son las Es la Es la una de la tarde A las A la Ten clase a la una de la tarde Son las diez ¿Qué hora es? Son las cinco ¿Qué hora es? Son las cinco y diez ¿Qué hora es? Son las ocho y cuarto ¿Qué hora es? Son las tres y media ¿Qué hora es? Es la una en punto ¿Qué hora es? Son las diez menos veinte ¿Qué hora es? Son las siete menos cuarto ¿Qué hora es? Es medianoche Son las doce ¿Qué hora es? Son las nueve ¿Qué hora es? Son las seis en punto ¿Qué hora es? Son las dos y media ¿Qué hora es? Es la una y cuarto ¿Qué hora es? Son las tres y diez ¿Qué hora es? Son las once y veinticinco ¿Qué hora es? Son las siete menos cinco ¿Qué hora es? Son las dos menos cuarto ¿Qué hora es? Cinco Treinta P.M. Seis Quince Am Ocho Cuarenta P.M. Doce Am Nueve Cuarenta Y cinco Am Uno Veinticinco P.M.